aquí estamos con un nuevo vídeo amigos saludos para toda mi gente bendiciones aquí vamos caminando voy a grabar un poco acá abajo aquí estamos amigos bendiciones un saludo a toda mi gente que mira este vídeo y bendiciones a toda su familia pues aquí estamos caminando un rato a ver qué es lo que hay acá o allá hay una ardilla ahí miramos una ardilla ya sirve para allá pues aquí estamos mis amigos y saludos para toda mi gente que mira este vídeo a mis amigos, a mis suscriptores bendiciones que sigan suscribiendo a mi canal se llama Luis Chapin y Gt y bendiciones para toda la gente que mira donde quiere que estén en que nación que lo mira este vídeo pues aquí estamos siguiendo grabando aquí están con las niñas y a ver qué hay acá saludos mi gente está bien bonita acá ¿dónde se fue la ardilla? allá está tal vez encontramos uno de estos casi no se mira bien está muy lejos para allá aquí estamos caminando mis amigos un gran correal saludo para toda mi gente y a ver qué hay acá y a ver qué hay ahí y ahí hay dos patos tan grandes ahí puede ir ahí ya se mira el nuevo ya hicieron nuevo antes había unos caballos ahí pero ahorita no hay antes había unos no 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 Oh Aquí estamos Son lindas tardes mis amigos Está muy fresca ahorita Pero ya va a comenzar el frío Cuando ya comience El frío Ah si Nada va a venir Solo para ver como se llama Los frutos Los frutos Los frutos Los frutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos despedimos con este pequeño video. Adiós amigos. Adiós amigos. Suscriben y dan en este video un like. Y ponen la campana. Ok amigos. Adiós. Hasta la próxima.